¿Cómo descargar CapCut en PC? Para ello tendremos que venir y poner en el buscador de Google CapCut que es un software de edición de vídeo Iremos a capcut.com, le damos al primer enlace que nos sale aquí y le damos registrarse gratuitamente o editar vídeo en línea o descargar para Mac aquí os va a salir a los que tenéis Windows, descargar para Windows entonces yo en mi caso lo voy a descargar para Mac y automáticamente se me ha puesto a descargar en descargas aquí de arriba y nos sale CapCut una vez que me haya cargado esto simplemente me va a salir en la pantalla principal de mi PC lo ejecutaría y abriría la aplicación una vez ya tenga todo terminado lo único que tendría que hacer sería venirme a la aplicación registrarme gratuitamente y entrar en mi cuenta ¿Cómo descargar la aplicación? Gracias.